Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jessica y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos monederos Como siempre podrás encontrar el moned en la cajita de descripción Para colocar la mica hay dos formas de fijarlo La primera forma es utilizar un poco de pegamento y la otra es utilizar esta cinta blanca Lo colocamos en los bordes de la mica y listo, ya queda fijo para poder pasar la costura Si se te hace un poco difícil aún coser las curvas, yo te sugiero que marques la forma del corazón a unos 0.5 cm del borde Recuerda utilizar un lapicero que se borde, el que estoy utilizando es especial para cuedas No utilices el otro lapicero que es muy difícil de borrar, tan solo para borrar necesito un poco de aceite y listo Inicias con un atraque como se suele hacer, pero al finalizar no lo hagas Sigues cosiendo como si iniciaras de nuevo, haz unas 4 puntadas más para terminarlo Ya solamente retiramos la cinta, ahora vamos a coser el cierre Para este modelo no va a forro, así que la corina va a ir encima La corina debe ir pegada a los dientecitos del cierre Vamos a coser un semicírculo Lo mismo que en el corazón, si aún no te salen las curvas, yo te recomiendo que dibujes donde va a pasar la costura Ya una vez listo, ahora vamos a hacer lo mismo en la otra parte Para que no te confundas, puedes agarrar el cierre con un ganchito donde vas a iniciar y ya después ya solamente lo abres Ya hecho el cierre, vamos a colocar el jalador Yo lo cierro por la parte de atrás, así que el jalador lo vas a colocar por la parte plana Es el mismo procedimiento que se hace en la parte delantera Empujamos el jalador y si quedan los dientecitos así, está mal Debe quedar en una misma línea Lo cierro completo sacando el jalador Vuelvo al inicio, pero esta vez solamente abro un poco el cierre Vuelvo a colocar el jalador Y con la ayuda de mi uña o con una tijera, arrastro unos centímetros Seguido voy a cerrar las lados Voy a pasar una costura a 0.100 centímetros del borde Si hay un poquito de sobrante lo cortas, no hay ningún problema Para tapar esta costura puedes utilizar un pedazo de tela que va a medir 6.5 centímetros de largo y 1.5 de ancho Vamos a doblar los extremos y ya luego cosemos Ya por último abrimos el cierre y damos la vuelta Y ya tenemos listo el lino monedero Lo puedes realizar de diferentes colores Y mejor si tiene el mismo color en las dos caras para que no sea tan grande el contraste Si no deseas realizar el corazón lo puedes realizar plano y le puedes colocar otro accesorio En mi caso yo le coloqué un lacito Si te gustó el video puedes suscribirte, dejar un comentario y un me gusta en el video Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!